¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Ahora sabes. ¡No! 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 No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Halo! ¡Anna! ¿Han ido mal? ¿Adi lo puedo grabar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Mami está bien! ¡Alive and kicking! ¡Alive and kicking! ¡Cállamos a ver! ¡Dónde está! ¡Feliz ¡Bonjing! ¡Ah, no, no! ¡Bonjing! ¡Bonjing! ¿Ready to sleep again? ¡Tintintok, Carlos, tu padre! ¡Sombre Christmas! ¡Mere Christmas! ¡Como, no, no! ¡Use a Christmas carol! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Pinagtoin a Christmas song? No. I can't remember the lyrics. ¿Qué song? Did you get the food? ¡Para maraming natila! ¡Astros! 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 ¡Can I die? ¡Tripe! ¡Astros! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Para maraming! ¡Es mi lalado, Nicky! ¡Astros! ¡Astros! ¡Gracias! Hey Baldi! And there's my grandma Pag ikaw lang sa Amerika, mga ****** It's snowy and sunny Let's go! Look at my mama and papa One, two, three Sapa, sapa, sapa Eh, nakapatay pala yung plus Sapa One, two, smile One, two, smile Senior pass Oh, hindi ko na nakita yung mga naking taong Senior pass Lifetime kami ah Tell everybody, we're on our way No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Why is it so big? Because maybe it's eating a lot of things. Wow. Stay right. Stay right. Woo-hoo. I need to get the head counter. These are people. These are people. These are people. They're not. No. I don't know. I don't know. It's at the car. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué es duermos con ignore! ¿Qué voy a hacer, Madre? Skmış? ¡11 mil millones de años! ¡¿Lo di 거�amabas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah oh there's the bird what is it? it's a cat roadkill ¡Road Kill! ¡No! ¡Papos! ¿De dónde vas a ir? ¿No vas a irme? ¿A qué sellaste? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Para todo el caso, damos algo malo. ¿Qué te das? Eso es mas luego a cuando pasa. ¿Qué te ganaste? ¿Nos puedes ganar? No, no, no te poundes. ¿Dónde van? Parleza por el ave. Buen el ave de la piscina. ¿Para? No, no... Say hi. ¿Te acuerdo? ¿Puedo hacer un saludo? ¡Sobes, dices hola! ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no! ¡Señor! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¿Quién es Sakura? ¿Quién? 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 El niño de la vida ¡Sakra! ¡Bruh! ¿Verdad? ¿Sí? ¿Como así? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Sí, chau! ¡Verdad! ¡Sakra! ¡Sakra! ¡Yos es un beso! ¡Sakra! ¿Yos es el mamá? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sakra! ¿Sakra! ¡Gracias! ¡No! ¡Sakra! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te voy a comer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! Aquí es Sheila, tío Peddy. Say hi. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday Angelo. Masage me, ok? When we're gone. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday San Angelo. Happy Birthday my love. I love you. My love of my life. Happy Birthday Angelo. Say Angelo. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Your mom. Back, back, back. Greet Angelo. Happy Birthday Angelo. Angelo. Happy Birthday Angelo. Happy Birthday Angelo. Ditalisa. Ditalisa. Happy Birthday Angelo. I love you. Mwah. Me. Happy Birthday. What's up, people? Happy birthday, bro. Happy birthday, yo. Is this my phone? Yo, yo, yo. Miguel, I'm so good. Happy birthday, yo. Happy birthday, Angelo. I am the birthday boy. Happy birthday, Angelo. Happy birthday, Angelo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. I'm so tired. Happy New Year. I'm so tired. One, two, three, smile. 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 Can you picture? Advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Woohoo. Smile. Smile, mom. One, two, three, smile. Three, two, one. Show it, show it, show it, show it. Show it, show it, show it, show it, show it. Say hi with the dog. The same amount. nada mas otra vez te harvest A la Raza A la Raza Ven a la A la A A la Canta 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 No 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 Esa es la Canta Este es como el rey ¿Vale? 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 ¿Seriously? ¿Vale? 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 Vaneve en el caso de este video. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.